Hola chicos, hola chicas, estamos en otro vídeo de RAF, aquí en Maestro Daque, en Youtube. Ayer estuvo una partida bastante dura y hemos vuelto bien fuertes. Encontramos esta isla tal como ha parado la tormenta y encontramos la islita esta, puse la ancla, que me dio tiempo de hacer y con lo que hemos encontrado en la isla nos hemos hecho un machete. Cuesta un poquito de subir, no os lo voy a negar. ¡Ah! Me caí. Pues nada, pues nada, al mar. ¡No, el tiburón! Vale, vale, a ver si puedo subir ahora otra vez. Uno, dos y tres. ¡Salta, salta! Oh, no puedo picar aquí, nos tendremos que ir. Va, dime que puedes picar. Sí, sí, sí que me da algo, va. Me ha dado, me ha dado algo. Semillas de palmera. La verdad es que le pegué un saqueo y he visto que las flores no valen para mucho. Necesita agua potable. Bueno, pues ya tenemos dos tacitas para poder ir regando. Y así tener agua potable a la vez. ¿Qué os parece, chicos? Ponemos el agua salada aquí. Ponemos con las tablitas que hemos conseguido aquí unas patatueras. Y colocamos unas tablas. ¡Listo! Y yo creo que nos podremos ir ya, ¿no? Nos vamos y donde nos lleve el mundo nos llevará. A ver. Arremar por el mar. Un poquito a ver qué encontramos. Vamos a coger plástico, que lo necesitamos. ¡Ah, he fallado! ¡Qué manquer! Vaya. Así seguro que... Ya veis que vamos protegiendo un poquito la... La balsa. Uy, este tiene pinta de... De que nos va a comer, ¿eh? Está a hablar... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo cogí? Me he vuelto más malo de ayer a hoy. O igual de malo. Eso también podría ser. A ver. Quizás es un buen momento para pescar. Y no nos complicamos. Mira, ahí viene un barril. Que si lo podemos coger, es lo único que nos interesa. Me gusta porque no se puede guardar mientras pescas, ¿sabes? El mundo. Vienen un par de barriles que pueden estar interesantes. Vamos a... Vamos a... A... Nadar... En busca de los barriles. Vale, vale. Con suerte, barril y tabla. Barril y tabla. Bien, perfecto. Hemos cazado además un pescadito de estos. Que nos tomamos uno ayer y empezó todo por eso, ¿eh? Hojas de palmera no sé si quiero, pero bueno. Vamos aquí a... Nadar un poquito. A remar un poquito. Y a ver si cogemos un 2x1. Cógelo, cógelo. Cógelo. Oh, no lo cogí, tío. Ahí está. Lo hemos cogido ese 2x1. Bien, 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 bien. Buenísimo. Ahí tenemos remolacha. Bien, bien, bien. Vamos a nadar un poquito por aquí. A ver si con suerte... Tampoco queremos quedarnos sin... Unas tablitas. Listo. A ver si llegamos a los plásticos. Saltando un poco. Nada. Vale. Llegamos a los plásticos. Llegamos al barril. Estupendo. Oh. No, 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 no. Tío, 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 tío. No, con el martillo no le podemos dar, chicos. Solo se le puede dar, ya sabéis, que con el pincho para tiburones. Así que es lo que tiene el mundo. Le pedimos un poquito de agua. Vamos a preparar un poquito de agua más para aquí. Y a ver si nos podemos comer esta patatuela y colocar esto aquí. Nos tomamos la patatuela. Esto lo tenemos aquí. Nos toca hacernos un baúl ya. A ver. Colocar tabla aquí. Esto no lo puedo recoger aún. Sí, cultivar. Esto, cultivar. Ahí, faltaba un poquito. Cultivar. Vale. Y esto nos lo comemos. Y cuando acabe el pescaíto, es buen momento para pescar un poco. Uy. No, no, no. Es buen momento para coger barrilotes. Vale. No. 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 No te escapes, guarro. Uf, que me caigo ya. He fallado. Tendría que haber remado un poquito. Bueno, da igual. Coger la tapia esta, o como se llame. Tilapia. Y nos la comemos. Perfecto. Así es como quita el hambre esto. Vale, vale, vale. Cogemos el plástico y cogemos el barril. Con la tabla. Ah, pues no. Me parece que va a venir una... Una isla en breve, eh. Porque... Uy, 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 que viene. Que viene ese barril. Va, dámelo, dámelo. Es mío, eres mío. A ver si se queda algo por aquí Ahí está, una hojita Este barril tenía cositas, eh Nos están viniendo unos barriles Buenos Hay que aprovechar este momento Vale, creo que llegó al barril Creo que llegó al barril Así pasaremos la noche Vale, perfecto Vale, perfecto Tenemos que plantar aquí algo Hay que tener cuidado Porque cuando empieza con los cultivos Ha sido todo como Se vienen a picar los cultivos Y todo, vale Así que, una de remolacha Un montón de patatas Necesito agua La he hecho aquí Cojo agüita La he hecho ahí Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos a ver si vemos Tierra a la vista Uy, me he quedado aquí a bloquear Ahí está Hola Vemos algo Está la noche calmada Uy, una Lo que os digo Las gaviotas Hay que estar Hay que estar Hay que va para adelante Y yo que pensaba que iba para atrás He perdido dos barriles Así como el que no quiere la cosa Tío Bueno, pero vamos bien Vamos bien Estábamos investigando la zona Vamos Llévame para el barrilito Tío Va, eres mío Bien También tablas Nos hacen falta Vale Otro barril Con una tabla Perfecto Ahí está ese brinquito Que hemos dado Vale, vale, vale Un barco Un barco No Otra vez, tío Tengo que hacerme el pincho ya Tengo que hacerme el pincho ya Me voy a hacer el pincho Pero ya Elaborar Pum Listo Ahí tengo el pincho Vamos a tirar Remolacha Yo creo, ¿no? Madera No puedo tirarla La verdad Voy a hacer más cuerva Y ya está Vale Coger lanza de madera Ahí la tenemos La lanza de madera Ya Por si un caso Vale Y la chatarrita La tendremos Tendremos que hacer un baúl ya Tenemos un baúl ya Que hacer Que hacer Vale, lo podemos hacer Un baúl pequeño Tengo miedito Pero esta es la zona segura Al lado de la escalera Abrir Vale, aquí meteremos 20 de cuerda Meteremos Meteremos hojas Los mapas Estos que son inútiles De momento Las semillas Que de momento También nos son inútiles Hasta que nos hagamos Un macetero grande Aquí nos quedamos La comida Aquí nos quedamos 20 de cuerda Vale Lo sobrante Nos lo vamos fuera 20 de tornillo Y 20 de piedra Vale Esto tiene mejor pinta Estos dos de chatarra Uy Este baúl Este barril No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Uy Que atardecer Voy a hacer la captura Aquí Lo que tendríamos Que hacer es Bueno Voy a grabar Eso es importante Guardar mundo Ahí está Vale Y vamos a Ay Ya no tengo tablas Vale Esperaos Un momento Tablas aquí Ah Me falta plástico ¿Verdad? ¿Es lo que me falta? Si Me falta plástico Ay Esto no No me trolees Tío Bueno Madera también Me hace falta Igualmente Una isla Una isla ¿Tengo piedra? Dime que tengo piedra Por favor Tengo que hacerme la No lo he hecho No lo he cogido Vale Vaya Y fallé Vale Vale Me tengo que hacer Me tengo que hacer El ancla Chicos ¿Vale? Y tengo el ancla Aquí Donde el plástico Listo Rotamos Vale Y Y Por si un caso Ahí está Aquí Y Y aquí Y aquí No llegamos Vale 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 Estamos Estamos en la isla Con el baúl Y todo Podemos atracar Aquí A ver Donde podemos Ponernos Uy Hay cosas buenas Me falta de comer Me falta de comer Vamos a comer Patatas Crudas Es lo que hay Nos vamos a comer Una patata cruda Hasta que atraquemos Vamos 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 para isla Olvídate Rema 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 No te acabes Remo No te acabes No Y encima Ese se pone Bueno Al menos Se fue No 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 Mi isla Mi isla ¿Dónde está mi isla Tío? No No puede ser No puede ser Ya no llego Ya no llego Vamos 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 No hay que perder La esperanza En este juego Jamás Necesito comer Necesito comer Necesito comer No llego No llego Tenía la isla ahí Tenía la isla ahí No me lo puedo creer Tío Llenar de agua salada Llenar de agua potable Beberme el agua potable Llenar de agua salada Que tensión En un momento Por favor Voy a comer también Unas cuantas patatas Y ya está Cultivamos por aquí Cultivamos por aquí Oye Cultiva Cultivamos por aquí Y plantamos más patatas Y nos comemos patatas Nos comemos patatas Aquí A saco Que penita Mi isla Mi isla Que teatre Lo he sido ahí Un poco Que pena Que pena Bueno Tenemos El ancla Para cuando la hacemos Tenemos que proteger La escalera Tenemos pescado De este malo Bueno Nos falta plástico Eh A ver si cazamos Una botita Y podemos ahí Plantar algo También Si no Nos hacemos Un macetero grande Y empezamos a poner Las piñas Uff Chicos Decidme Si preferís Que vaya adelantando O que lo vaya subiendo Todo en directo En un principio Yo voy a ir adelantando Un poquito Y voy a presentaros Pues Cuando tenga Avance Si lo preferís De otra manera Pues decidme A ver que pescamos Por aquí Una caballa Mmm Que rico Pescado fresco Del Atlántico Y además Venga Péscame algo Tío Pesca Pesca Y en breve Nos toca Hacernos otro gancho Esto necesita Agua potable Chicos Llenar de agua potable Cultivos de irrigación Meterle agua Uy Hay que ir con cuidado De esa ancla Voy aquí A abrir Tengo los pescados Voy a quedarme Los pescados Todo lo que sea Alimento Me lo voy a quedar Las remolachas Por si un caso Mira Esto lo juntamos Esto lo juntamos Oh No ¿Cuánto llevamos De vídeo? No lo sé Me gustaría Sabaislo Ahora mismo Vale Perfecto Lo tengo así Crearemos alguna cosita Voy a ver si puedo Craftear algo chulo La vela Quizás me iría bien Me faltan hojas De palmera Que no será difícil ¿Vale? Parrilla Otro macetero Quizás nos conviene Otra parrilla Quizás nos conviene Mesa de investigación Sirve Sirve Para investigar nuevos objetos Sirve para dormir por la noche También aumentan la salud Una cama ¿No? No sería falta Ahora mismo Vale Unas hojitas Más tablas Más chatarras Parece ser que ya no nos da tantas hojas Vale Llevo ahora exactamente Oh No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cerro Oh Lo salvé Lo salvé Vale Eh ¿Y cómo se cura? Ah bueno Simplemente se queda ahí Apurado ¿Vale? Nos falta plástico A ver si lo tenemos aquí En el cofre No Tenemos solo chatarra Junta Pues nos haremos La cama Que sigue faltando Nos plástico Y dejaremos esto Por hoy Decidme ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido chicos? El vídeo de Raf En los comentarios Y seguiré un poquito Yo por mi cuenta Venga Mi camita Quiero dormir Tío Al lado de la fogata ¿Verdad? Que hay que dormir Al lado de la fogata Ah Me falta más plástico Ok Coger patata Cocinada Coger branido Coger patata Cocinada Me la como Ñam 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 Tengo más hojas ¿Verdad? Sí Tengo 17 Y aquí 6 Y me falta Solo plástico A ver Si llegamos A estos Coplecitos Uff Me he pasado Y todo Vale Luego tendremos La vela El próximo día Seguramente ya Apareceremos Con la vela Porque me quedaré Un ratito aquí Vale Yo creo Que nos podemos Hacer la cama Aquí cerca De la fogata Luego ya Lo moveremos Todo No puedes Ponerte a dormir Durante el día Genial Bueno Pues Igualmente Lo dejaremos Aquí Espero que os haya gustado Esto ha sido Maestro Dake Enra El segundo Gameplay Chao